Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 452. Este es un episodio realmente especial, como los últimos episodios del podcast, que siempre empiezo de la misma manera, con aquello de que es un tanto especial, porque hoy viene Luis del Valle a contarnos, a hablarnos sobre el tema de la domótica, algo que ya te adelanté en el episodio anterior del podcast, en el episodio número 451, en el que te estuve dando la paliza con el tema de poner tu propio servidor virtual o poner un servidor en tu vida para las distintas razones que te di. En concreto, entre las distintas razones que te di, una de las razones era precisamente el tema de la domótica. Incluso lo saqué desde la parte personal hasta extrapolarlo a la parte de autónomo o empresa, para tener aquello completamente automatizado y que tú no te tengas que preocupar de absolutamente nada. No me estoy refiriendo a pequeñas automatizaciones de las típicas de Alexa, etc. No, me refiero a realmente automatizaciones de verdad. Y por eso, y como regalo de reyes, Luis del Valle nos ha traído una auténtica masterclass de domótica. Así que, sin más preámbulos y sin más dilación, vamos directamente al turrón. Te dejo con la charla, o mejor dicho, porque es una masterclass, la masterclass sobre domótica de Luis del Valle. Venga, un saludo y termino al final. Venga. Hoy tengo la suerte de contar con Luis del Valle, que nos va a hablar un poco sobre todo el tema de Home Assistant, Arduino y todo este tipo de cosas. Pero como yo seguro que no voy a saber presentar, lo mejor es que te presentes tú a ti mismo, Luis. Hola, Lorenzo. Lo primero, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Gracias. Bueno, pues soy Luis del Valle, tengo una página web que se llama programarfacil.com, donde llevo ya años hablando de Arduino, de hardware libre y ahora últimamente estoy muy metido con el tema de la domótica, pero es una domótica libre. Bueno, libre, vamos a decirle libre porque es de código abierto. Bueno, básicamente todo el software o plataformas que hay actualmente en internet, digamos, de hecho leía hace poco que es el 90%, 90 y tantos por ciento, ya es todo código libre. O sea, que eso ya de libre vamos a dejarlo, yo creo que deberíamos de dejarlo ya aparte. Una pregunta, antes de meternos en la vorágine de la parte de Arduino y todas estas historias, lo primero y siempre tengo que preguntar es qué distribución utilizas y qué entorno de escritorio, en el caso de que utilices entorno de escritorio. A ver, yo tengo que empezar diciendo, ya lo he dicho en algún podcast de Linux, de Juan Febles, por cierto, yo soy usuario de Windows de toda la vida, lo que pasa es que cuando te metes en temas de domótica no queda otra que instalar Linux y aquí la distribución que yo utilizo es Debian y el entorno de escritorio que utilizo es KDE Plasma, pero básicamente yo lo hago todo por terminal. Con la domótica es fundamental un poco dominar un poco la terminal, que al final no es más que ejecutar comandos y ya está. Y una pregunta, ya que estamos, ¿qué terminal estás utilizando? ¿La que viene por defecto en KDE Plasma? Sí, sí, yo utilizo la que viene por defecto. Vale, y respecto, porque si estás programando, respecto a editores, ¿qué editores estás utilizando? Yo utilizo como programa, sobre todo para temas de microcontroladores, utilizo Visual Studio CodeCon Platformio, que es una extensión para microcontroladores. Aparte del IDE de Arduino, eso lo utilizo para, sobre todo con mis alumnos, Visual Studio Code está muy bien, Plasma está muy bien, pero al final es, digamos, un obstáculo a más para la gente que quiere programar un microcontrolador. Entonces, lo ideal es bajar el nivel y el IDE de Arduino lo estarás en 10 minutos y en otros 10 minutos ya se ha encendido un LED, no hace falta mucho más. Yo, para el trabajo, estoy utilizando Windows y utilizo Visual Studio Code. Y lo utilizo lo mínimo que puedo, porque cuando utilizo Visual Studio Code es que el ordenador empieza a ir cada vez más lento y más lento. Es un infierno absoluto. Es un infierno absoluto. Pero bueno, era un detalle al margen, era un detalle al margen para echar piedras sobre el tejado de Windows. Bueno, a mí realmente no, yo no tengo esos tipos de problemas, pero entiendo que sí que haya gente que sí. A ver, ahora mismo, que yo estoy utilizando Windows básicamente es por comodidad, porque digamos que no he investigado lo suficiente como para las pocas herramientas que yo utilizo en mi trabajo, que aparte de la domótica o de la programación de microcontroladores que se puede hacer perfectamente con Linux, sobre todo es tema de edición, de vídeo. No he visto yo, digamos, los mismos programas no hay que yo utilizo. Entonces, quizá eso es lo que me hace no saltar a Linux, porque yo me siento muy a gusto cuando trabajo con Linux. Estoy encantadísimo. De hecho, a mi hija le vamos a regalar un portátil y lo primero que voy a hacer es instalarle Ubuntu. Bueno, a ver, yo, o sea, lo que acabo de decir del tema de Visual Studio Code lo he dicho porque es una realidad, ¿no? Pero en general, cada uno, o sea, yo soy de la idea de que cada uno tiene que utilizar lo que le venga bien. Si no tienes herramientas para trabajar en Linux, por ejemplo, para hacer lo que tú estás haciendo, pues a mí me parece un verdadero dolor de cabeza intentar hacerlo de la otra manera, intentar venirte a Linux y traerte. Quiero decir, al final todo depende de lo que quieras hacer. Bueno, yo soy defensor. Quiero decir, por ejemplo, mi mujer en concreto, ella utiliza Windows, se encuentra más cómoda con Windows y no la voy a intentar convencer porque va a ser un suplicio, ¿sabes? En fin, detalles. Sí, y esto pasa, de hecho, lo voy a hilar mucho con el tema de la domótica y el sistema domótico y pasa algo muy parecido con los sistemas domóticos. A mi mujer le pasa exactamente igual porque hace años yo ya intenté meterla a ella en Linux y que, digamos, todo el ecosistema familiar trabajara en Linux, pero claro, no estaba tan evolucionado. No habíamos llegado al punto donde una persona que no tiene muchos conocimientos se pase a Linux y no vea la diferencia. Y eso fue hace ya bastante tiempo, pero claro, ha evolucionado tanto ahora mismo que, digamos, que perfectamente cualquier persona de Windows podría trabajar en Linux con escritorio sin ningún tipo de problema. Yo estoy así, pero bueno. Y claro, con los sistemas domóticos yo creo que pasa algo muy parecido porque cuando nosotros nos metemos a intentar automatizar nuestra casa o intentar aplicar algo de domótica en nuestra casa, lo que nos encontramos en el panorama actual en Internet es que vemos cosas que hacen que son flipantes. Es decir, pues, oye, mira, cómo se encienden las luces, cómo abrimos la puerta del garaje cuando, por ejemplo, hace poco leía daban las largas en el coche, cosas así que, claro, tú te emocionas y intentas ir a ver cómo hacer todo eso y cuando intentas hacerlo te das de bruces con la realidad, que eso no es tan sencillo, no es, oye, me instalo esto y ya empiezo a trabajar. Y claro, en ese punto a mí lo que me pasó cuando yo empecé con esto de la domótica es que para mí todo eso era magia negra. Es decir, cómo es capaz una casa o cómo es capaz un sistema de controlarlo todo eso porque en muy pocos sitios te explican cuáles son las bases de un sistema domótico, de qué está compuesto un sistema domótico. Es como si intentas entrar en Linux o en cualquier sistema operativo con escritorio y nadie te dice qué son las ventanas o cómo cerrar una ventana. A un niño, tú le pones a un niño un sistema operativo y vale, ¿y esto qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Nadie nos lo explica. Él te dice, no, mira, mira qué vídeo tan chulo, pero si no le explicas cómo entrar a ese vídeo es muy complicado que lo entiendan y que puedas avanzar. Y eso me ha pasado a mí y nos ha pasado a una gran mayoría de personas. Entonces, a mí me gusta hacer mucho hincapié en dejar claro qué es un sistema domótico porque los sistemas domóticos al final los podemos clasificar en dos grandes grupos y es tan sencillo como los que cuestan un riñón y los que no. Hay sistemas domóticos que son muy profesionales, que son originales y que son muy caros y aparte de que no son compatibles entre ellos y luego están los sistemas domóticos libres que no cuestan un riñón y que nos permiten interactuar entre ellos. Entonces, son dos tipos de sistemas domóticos diferentes, pero todos se basan en lo mismo. Y dentro de un sistema domótico hay diferentes partes. La primera parte es el usuario, que somos nosotros, que somos los que vamos a cacharrear. Y en contra de lo que pueda parecer, nuestra misión, ¿sabes lo que es? Es no hacer nada, absolutamente nada. Porque cuando estamos hablando de domótica, el objetivo de la domótica es que todo sea automático y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer nada. Y eso de que las casas sean inteligentes, pues la verdad es que es una estupidez, porque el inteligente tenemos que ser nosotros. Las casas tienen que hacer lo que nosotros les digamos a las casas. Y otra falsa creencia que existe es que creemos que domótica también es cuando nosotros desde un móvil controlamos una luz. Y eso en realidad no es más que una extensión del interruptor en nuestro móvil, pero eso no es automático. Lo podemos llamar semiautomático, manualmático, movilmático o como queramos, pero no es automático. El sistema domótico se basa en hacer que todo sea automático. Y la parte fundamental dentro de un sistema domótico para que eso ocurra es el controlador domótico. Que aunque parezca algo así del futuro, un controlador domótico no es más que un software que basándose en unas reglas que previamente nosotros hemos definido actúa sobre los aparatos eléctricos de nuestra casa. Y esos aparatos eléctricos están controlados por unos relés o dispositivos domóticos que son los que tenemos que configurar dentro de nuestro controlador domótico. Y esto es lo que nos hace que, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por el pasillo, las luces se enciendan solas durante 40 segundos, que si entra alguien en nuestra casa, un cibergüenza, que lo suelo llamar yo, pues que nos haga sonar una alarma o que si hace mucho frío, que encienda la calefacción. Todos y nosotros tener que hacer nada salvo el trabajo previo que hemos tenido que hacer de configurar. Por lo tanto, vamos a tener tres actores dentro de un sistema domótico. El usuario, que se encarga de hacer absolutamente nada cuando ya lo tiene todo configurado. El controlador domótico, que digamos que es el que va a repartir el juego dentro de nuestro sistema domótico, el que se va a encargar de todo. Y eso lo hace a través de unas automatizaciones, que ahora veremos qué es eso de las automatizaciones. Y luego tenemos los sensores y actuadores, que digamos que son los que, precisamente, es la red sensorial de nuestra casa, que va a coger información y va a enviar esa información al sistema domótico y va a actuar sobre los aparatos eléctricos para enciéndete, apágate o haz lo que tengas que hacer. Y eso es, digamos, un resumen de lo que sería un sistema domótico. Entonces, dentro del sistema domótico, partiendo de que nosotros no tenemos que hacer nada, el siguiente componente que tenemos que tratar sería el controlador domótico. El controlador domótico, hablar de otro controlador domótico que no es Home Assistant, pues, la verdad es que, ahora mismo, en la época en la que estamos, sería complicado. Pero, bueno, antes de meternos en eso, al final, utilizar un controlador domótico es tan sencillo como, en el concreto, Home Assistant, es instalar Home Assistant, conectar los dispositivos domóticos a ese controlador domótico y crear automatizaciones. Son tres pasos. Ya está. Luego hay mucho más, por supuesto, pero para empezar solo tenemos que dar tres pasos. Pero, bueno, ¿qué es Home Assistant? Una pregunta antes de que te metas en Home Assistant. ¿Cómo queda Home Assistant si lo comparamos con otros sistemas domóticos habituales? Como te digo yo, no habituales, sino los de los que se venden. ¿Los profesionales o los privativos? Sí. Bueno, privativos, no lo voy a decir privativos, los profesionales, que son sistemas domóticos que venden, como pueden ser Lockson, KNX, X10 o cualquiera de esos. No te digo tantos eso. O sea, no voy a tanto a eso, sino me refiero a lo que vende Google, lo que vende, que no es exactamente un sistema que no tengas tú. Vale. Ahora vamos a entrar a eso. Te lo voy a explicar un poco más adelante, porque es una pregunta muy interesante. Esa y porque hay, por eso he empezado hablando del sistema domótico que es, porque es eso, mucha gente no entiende cuál es la función de Home Assistant. Y ahora con lo que voy a contar ahora, va a quedar todo mucho más claro. Al final, Home Assistant, que no es más que es un servidor que es de software libre o software abierto, como lo queramos llamar, que básicamente lo que es, es gratis. Nosotros lo descargamos gratis y lo instalamos. Tiene un modelo de negocio, que a mí es un modelo de negocio que me gusta mucho, que se basa en que ellos te facilitan el software y tú puedes contratar con ellos la nube. Es decir, no lo vas a montar en sus servidores, pero ellos te van a permitir acceder a través de una VPN suya, segura, desde fuera de casa a tu servidor. Una cosa, ¿a ti te está grabando? Sí. Es que me sale como si estuvieras offline. Vale, si te está grabando a ti, no me preocupa, porque yo, vale, 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 pues nada, nada, nada. Me está grabando y como está grabando en local, no creo que tenga problema. Nada, 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 vale, vale, vale. Luego ya lo recorto yo esto y ya está. Es que me ha asustado. Vale, vale, venga, sigues. Vale, dale. Vale, entonces, es un software libre que nos permite, eso, descargarlo. Su modelo de negocio es el modelo de negocio que utilizan muchas empresas de software, que es, te facilito el software y yo te vendo, si quieres, una nube y la contratas y ya está. Vale. Y una pregunta antes de que sigas, aunque, o sea, quiero decir, ese es un modelo de negocio, pero el modelo de negocio, o sea, aunque te lo instales tú y te lo pongas tú, ellos te dan soporte de alguna manera, quiero decir, te dan soporte pagando o solamente está la posibilidad de que tú estés en su nube. No, no, de hecho, o sea, no estamos en su nube, lo único que facilitan ellos es una VPN, es decir, tú te lo instalas en tu ordenador, en tu servidor y ellos te facilitan en que tú puedas acceder a través de su VPN segura a tu servidor o a tu home assistant desde fuera de casa de una forma segura. Y, claro, al final ellos hacen el software y lo que hacen es que sea, no tengas que andar con DAC DNS, con engines, con wire wire, con lo que sea, sino que lo haces de forma automática, o sea, es instantáneo. Y ellos se basan, su modelo de negocio es ese. El tema de soporte, hay una comunidad detrás de home assistant brutal, pero bueno, al final es como todo. Cuando tú estás generando contenido gratuito, no estás obligado a contestar a nadie. O sea, no es lo mismo que tú tienes un curso o una formación donde te preguntan y tú estás obligado, se supone, a que tú dar ese soporte. Aquí no, aquí es la comunidad que hay detrás. No tienes un soporte como tal, salvo los issues de GitHub o los foros, que es una comunidad bastante activa. Y ahora veros. Pero es que lo mejor de home assistant es que puedes controlar cientos de dispositivos automáticos de diferentes marcas, Selly, Sonoff, Philips, Xiaomi, y todos desde una misma aplicación. Y además de dispositivos, puedes integrar otros cientos de servicios gratuitos. Puedes ver, puedes consultar desde home assistant el tiempo, la bolsa, las criptomonedas, cuál es la posición del sol. Hay una barbaridad de servicios. Pero, ¿cómo hace todo esto home assistant? A mí me gusta poner un ejemplo y es, no sé, Lorenzo, si tú tienes Netflix, tienes Disney, Amazon Prime o alguna plataforma de estas. Amazon Prime. Vale, bueno, pues los que tienen diferentes plataformas, es curioso que para ver Netflix, lo ves en la tele, pero para ver Amazon Prime no tienes que tener otra tele, sino que en la misma televisión puedes ver Amazon Prime y puedes ver Netflix. Pero tú no puedes ver, por ejemplo, en Netflix, la famosa, esta serie del Señor de los Anillos que está en Amazon o en Amazon no puedes ver Stranger Things porque no se pueden mezclar, ¿vale? Pero ves los contenidos en la misma televisión. Bueno, pues con los dispositivos automáticos en realidad no pasa esto porque cada fabricante tiene su propia aplicación para conectar sus propios dispositivos que no son compatibles entre ellas. Es como si tuviéramos que tener una tele para cada servicio de streaming y no tiene ningún sentido y eso es lo que tenemos nosotros en nuestros móviles. Entonces, home assistant hace la función que hacen las televisiones inteligentes, el Fire TV, el Google Chrome, porque desde una misma aplicación vas a poder controlar cientos de dispositivos de diferentes marcas. Entonces, yo creo que más o menos esta analogía queda clara de cuál es la función de home assistant. es aunar todas las marcas en un mismo sitio, como hace Fire TV o Google Chrome o las teles inteligentes con las plataformas de streaming. Pero hay algo más importante aparte de esto porque gracias a home assistant puedes hacer que los dispositivos interactúen entre ellos, sean del fabricante que sean. Es como si los personajes de Stranger Things se fueran al Señor de los Anillos, a Númenor allí a darse una vuelta o los de Númenor se fueran a dar una vuelta por los de Stranger Things. Pueden interactuar entre ellos. Y esto se consigue gracias a las automatizaciones, que ahora veremos qué es esto de las automatizaciones. Antes de meternos de eso, ¿cómo se comunican los dispositivos que hay en una casa con home assistant? Porque, claro, dispositivos o tecnologías de telecomunicación, redes, tenemos diferentes. Tenemos Wi-Fi, tenemos Ethernet, aunque van por la misma red, pero luego tenemos ZipB o Z-Wave. Entonces, eso es transparente a home assistant. Vuelvo a repetir que home assistant no es más que es un software que le vas conectando periférico. Si quieres leer ZipB, le pones un USB, un stick, un concentrador ZipB y ya empiezas a... Es compatible con ZipB. Ahora con Matter, que también va a estar muy de moda. Eso te iba a preguntar. Voy a aprovechar yo este momento. Esto de Matter, ¿hasta dónde llega o qué posibilidades tiene o qué futuro le auguras? Porque aquí todo el mundo se pone de acuerdo hasta que dejan de ponerse de acuerdo. Claro, claro. De hecho, yo le hablaba hace mucho con Germán, también, que colabora conmigo, y hablábamos de esto. Y él me decía, no, que esto está... Que están apostando muchos y tal. Digo, yo hasta que no lo vea, o sea, que realmente, esto lo vea en productos comerciales que realmente lo están vendiendo, pues puede pasar como ha pasado con otro tipo de tecnologías que se han quedado ahí en el tintero. Hay mucha voluntad, pero o no se ponen de acuerdo o quieren más tajada del pastel o lo que sea y al final no sale. Pero sí que es cierto que Matter, al final, aúna, pues, Wi-Fi, ZipB, digamos que es un protocolo que va a estandarizar las comunicaciones dentro de lo que es el hogar digital o la domótica. Entonces, en principio sí que se ve. O sea, se ve que, de hecho, Home Assistant está haciendo bastante hincapié en esto. Están los de Expressive, también, que son los que fabrican los microcontroladores SP, también están muy detrás de esto y hay empresas apostando por ello. Google, Amazon y todas están apostando por ello. O sea que, en principio, sí. Al final, para nosotros va a ser transparente porque vamos a poder seguir utilizando los dispositivos de la misma forma y de la misma manera, pero va a ser otra tecnología más, pues, como las que hay actualmente. O sea que eso no hay problema. Pero cuando hablamos de tecnologías de comunicación, la diferencia no es tal en voy a utilizar ZipB, Wi-Fi, Z-Wave o cualquier otra tecnología, Matter o lo que sea. La diferencia está en si el dispositivo depende de los fabricantes o es totalmente independiente de estos. Es decir, en primer caso, aunque utilice alguna de estas tecnologías, es necesario que tenga acceso a Internet porque todo se gestiona a través de los servidores de los fabricantes. Es decir, depende directamente de los fabricantes. Y en el segundo caso, que no depende, es un dispositivo independiente, son totalmente independientes. Los datos y la información no salen de tu red local, de tu casa. Es decir, vamos a tener dispositivos dependientes que dependen de los fabricantes si necesitan de Internet para poder funcionar y dispositivos independientes que no salen de tu red local. Ahora, un poco más adelante, hablaré de cuáles son las diferencias de estos dispositivos y cómo podemos diferenciarlos y, sobre todo, cómo podemos modificar dispositivos comerciales para hacerlos independientes. Claro. ¿Y cómo somos capaces de automatizar dentro de un controlador domótico? Pues todos los controladores domóticos funcionan igual. Y es a base de las automatizaciones, que yo les digo que es la pachamama de la domótica. Y es tan sencillo como seguir dos pasos. Y es, configuras un desencadenante y configuras una acción que se ejecuta cuando se lanza ese desencadenante. Voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, desencadenante. Un sensor de movimiento detecta una persona. Pues la acción tiene que ser enciende la luz del pasillo durante 60 segundos. Desencadenante. La temperatura del salón ha bajado 20 grados. Acción. Enciende la estufa del salón hasta la temperatura de 20 grados. Y otro desencadenante. La temperatura de la nevera es muy alta. O sea, una acción puede ser te envía el móvil, oye, melón, vete para casa que te has dejado la puerta abierta. O sea, que es realmente el automatizar tu casa se basa en esto. Voy a hacer un desencadenante que es algo que va a ocurrir en la casa que es a través de un sensor y una acción que va a actuar sobre uno de los dispositivos que tenemos instalados en nuestra casa. Y esto no solo es exclusivo de Home Assist. Esto lo hacen todos los controladores automóticos. Y hablando de controladores automóticos libres, tampoco es el único que existe en Home Assistant. Hay otros controladores como pueden ser Domotiv, Open Hub, Gidon. Pero esto pasa como con la Coca-Cola y con la Pepsi. ¿Quién bebe Pepsi? Yo no conozco a nadie que beba Pepsi. De hecho, vas a mercado y le digo ¿Pensi? ¿Qué es eso? No sabes lo que es. Pues esto pasa igual. De hecho, en el estado de software que han publicado en octubre, me parece que fue en GitHub, Home Assistant es el segundo proyecto open source por colaboradores. O sea, el segundo detrás de Visual Studio Code. Es una barbaridad donde está posicionado. Entonces, es aplastante la popularidad que no tiene ningún sentido utilizar otro controlador automótico que no sea Home Assistant. ¿Y qué pasa con los controladores automóticos comerciales como KNX, X10 o Lockson? Pues la verdad es que son muy profesionales, muy originales y son súper caros. A ver, si quieres un sistema automótico que cuesta un dineral, que depende de los fabricantes de internet y que es totalmente incompatible con otros productos automóticos, es una buena opción. Pero, claro. Pero si no, al final tienes que tirar por algo más flexible y accesible y económico que es Home Assistant o cualquier otro controlador automótico libre. Ojo, que no estoy diciendo, o sea, no estoy demonizando KNX ni nada de esto. Tiene su hueco de mercado. Entiendo que hay, de hecho, KNX se utiliza en grandes edificios y hay casas que lo utilizan y es un protocolo muy seguro porque va por su propio bus. Entonces, no van a fallar nunca los dispositivos automóticos. Pero, claro, si tienes que pagar con un riñón y parte del otro, pues hay gente que no va a estar hecho. Y, de hecho, yo creo que ese es uno de los factores primordiales de que nosotros sigamos viviendo en casas, que es que es muy fuerte. Porque, claro, nosotros tenemos un dispositivo en nuestras manos, que es un móvil, que es mucho más potente que cualquier transbordador que ha ido a la luna. Pero, sin embargo, estamos viviendo en casas que se diferencian en bien poco, la gran mayoría, de las casas de nuestros abuelos. Es decir, tienen ladrillos, tienen puertas y unos interruptores para encender luces. Ya está. Y han pasado muchos años. Estamos diciendo que una casa del 2022 poco se diferencia de una casa de, si quitamos todos los electrodomésticos, claro, de una casa de 1980, del siglo pasado. Seguro. Entonces, claro, no tiene mucho sentido. Y eso, uno de los grandes problemas ha sido estos tipos de dispositivos o estos tipos de servidores sistemas domóticos, que son muy caros y nadie se metía en todo ello. Por lo tanto, ya tenemos claro que es el home assist. Y ahora vamos a entrar en una parte que también es fundamental. Porque, claro, nosotros tenemos home assist y ¿qué hacemos con home assist? ¿Dónde lo instalamos? ¿Dónde tenemos que meter eso? Ese software que no lo podemos instalar en cualquier sitio. Y aquí es donde hablamos de servidores. Y aquí me gusta contar una historia que la cuento de vez en cuando en mi lista de correo y hablo de Papuchi, del padre de Julio Iglesias. ¿Sabes quién es? Bueno, pues este hombre, claro, todos tenemos el concepto de que este tío era un perla de mucho cuidado y todo porque después de casarse, tener dos hijos, se divorció a los 68 años y se casó con una mujer, con una chica 48 años más joven con la que tuvo otros dos hijos. Vamos, un vividor de manual. Porque ¿qué hace una persona mayor con chavalas que podrían ser sus nietas en vez de estar jugando al dominó? Pues si soy sincera, a mí es que me da lo mismo lo que haga la gente con su vida privada, pero entiendo que una persona mayor quiera ligar con chavalas o jugar al dominó. Y si cuento esto es porque un servidor domótico no es más que un ordenador. Es como el que utilizo para escribir mis artículos o el que tú utilizas para escribir lo tuyo o hacer lo que te dé la gana o el que utilice para jugar porque la diferencia entre un servidor y un ordenador personal es la misma diferencia entre un hombre mayor ligando con chavalas y otro jugando al dominó. Es la actitud. Y cuando hablamos de ordenadores, la actitud viene definida por el software que instalamos. Por eso, si quieres jugar, pues oye, te instalas el Fortnite o el Space Invader o el que te dé la gana. Si quieres escribir, el LibreOffice o el que te dé la gana. Pero si te gusta la domótica y te gusta cacharrear, lo que tienes que hacer es instalar en un ordenador, cualquier ordenador, Home Assistant y las herramientas que te hagan falta. Porque al igual que una persona mayor, si quiere ligar con chavalas, se tiene que ir al Pacha o a la Penélope o a donde quiera, pero en la partida del dominó poco va a ligar con un ordenador, claro, con un ordenador para que un ordenador funcione como servidor domótico. Lo que tienes que hacer es tener instalado el software necesario para que haga la función de servidor domótico pero no tienes que instalar ni el Space Invader ni el LibreOffice ni nada de eso. Es el software necesario. Y cuando hablamos de servidor domótico, al final yo resumo las opciones que tenemos en cuatro y es, por un lado, podemos utilizar una máquina virtual instalada en nuestro ordenador personal. Perdón. Hombre, yo esto no lo recomiendo porque al final si es tu ordenador personal vas a hacer más cosas, te va a consumir recursos y, bueno, la máquina virtual es también para probar algo pero no para mantenerlo 24 horas encendido como tiene que estar un servidor. Algo que se nos olvida y que podemos utilizar es el típico ordenador ese que tenemos en el trastero viejo y decimos, oye, pues vamos a darle una segunda vida y lo podemos ahí instalar y dedicarlo solo como servidor domótico. Lo fundamental, aunque ahora está un poco de capa caída, es el tema de la Raspberry. Utilizar una Raspberry podemos utilizarla para servidor domótico. De hecho, mucha gente le hace, pues cuando hubo también el boom de la Raspberry, pues le regalaron una Raspberry, la dejó guardada en el cajón durante meses y no sabía muy bien qué hacer. De hecho, yo fui uno de ellos. A mí me regalaron y esto, bueno, trasteo un poco con Linux pero si no tienes algo concreto que hacer con ella, pues al final te aburres. No sabes qué más puedes hacer porque si ejecutar comandos está bien, pero si al final no te instalas Docker, no empiezas a probar aplicaciones, no es como tú que tienes 101 contenedores instalados ahí, pues no le ve mucha utilidad. Pues te puedes servir de servidor automótico y mi favorita es utilizar un mini PC que actualmente está a muy bajo coste, o sea, muy bajo precio y te puedes comprar, vamos, que seguro que por dos copas en el pachá te compras un mini PC, eso es seguro. Sí, sí, yo creo que es la mejor opción con diferencia porque yo estuve haciendo mediciones de consumo de un mini PC y una Raspberry y se iba a un vatio o una cosa así y claro, no estás hablando de, o sea, quiero decir, no estás hablando que las posibilidades que te ha dado un mini PC son tremendas comparadas con lo que te da una Raspberry. Sí, sí, por supuesto y además, hombre, yo siempre recomiendo la Raspberry el primer caso siempre que tengas una, es decir, esto como todo, al final hay que ponerse en acción, es decir, si ya empiezas a pensar, no, a ver qué mini PC me compro y mira todas las opciones que hay, es decir, si tú tienes una Raspberry ahora mismo, los que nos estén escuchando tenéis una Raspberry y la tienes metida en un cajón, sácala e instala a Tech Home Assistant como sea, da lo mismo para que lo pruebes, ya está, ya lo tienes y luego ya a partir de ahí te haces crecer tu sistema, enseguida te vas a dar cuenta que con un mini PC vamos, todo es, crece exponencial y puedes hacer muchas más cosas porque ahora mismo en esta charla voy a hablar digamos de los conceptos básicos pero es que actualmente Home Assistant y el ecosistema que hay alrededor estamos hablando que podemos utilizar de hecho yo lo tengo instalado visión artificial para que nos detecte con unas cámaras que se llaman SP32 Cam que cuestan 10 euros y con un software que se llama Dudes y tú te lo instalas y él te detecta a través de visión artificial que utiliza modelos de inteligencia artificial es bestial como está creciendo esto o sea ojito con todo esto claro eso con una Raspberry yo lo he probado imposible pero cuando ya tienes un mini PC de hecho yo tengo un Sleep Book un 0 y estoy súper encantado con él va genial claro vale entonces ya tenemos Home Assistant tenemos servidor y ahora llega la parte que más nos duele a todos los que no hemos nacido de un pingüino que es la parte de Linux porque a ver ser un experto en Linux vamos a ser sinceros es difícil es decir tú Lorenzo eres un experto en Linux y llegar a tu nivel es complicado no es oye me pongo hago cuatro cosas y ya está sino que tienes que entender bastante y tienes que o sea que no es no es trivial pero sin embargo yo conozco un truco para para aprender que no falla y esto me gusta contarlo con una anécdota bueno una anécdota una noticia que salió hace tiempo que me dejó bastante impactado y cuenta la historia de un tal David que era un consultor informático que trabajaba para Siemen y el tío un día le llamaron y le dijeron estaba de vacaciones y le dijeron oye David tío que se ha roto este hace programas de gestión y tenía un programa de pedidos para Siemens Pensilvania y le preguntaron que oye está de vacaciones esto ha fallado y no podemos hacer los pedidos bueno bueno ya iré decía el tío ya iré dice no 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 esto no puede quedar así tú tienes o vienes ahora mismo o nos das la solución vale y le dio la contraseña y claro esto hubiera sido una conversación normal hubiera sido algo normal si no hubiera acabado como acabó que el tal David acabó sentenciado a prisión seis meses de prisión y 7500 dólares de multa porque lo que pasó fue que el David era un listillo y los de los de Siemens que no son tontos cuando cogieron la contraseña se metieron dentro y vio que el tío había programado una bomba lógica y lo que hacía era que saltaba un error cada cierto intervalo de tiempo y el único que lo sabía resolver era él entonces estuvo viviendo así durante 12 años viviendo viviendo del cuento vale ¿por qué cuento esto? bueno no pretendo que la gente haga el listillo como él pero si lo cuento es porque está muy bien conocer ser el único que sabe resolver el problema del software de pedidos también está muy bien ser el único que conoce la contraseña wifi de casa y está muy bien saber cómo configurar el sistema domótico de casa pero cuando hablamos de sistema domótico en el centro de cualquier sistema de automatización ya sea un controlador domótico libre el que sea en concreto como el de Home Assistant el software que se instala en el servidor necesita de un sistema operativo y este sistema operativo tiene que ser Linux y no queda otra o sea no podemos utilizar otro sistema operativo que no sea Linux y aquí lo que me gusta es decir que tenemos que hacer un David tenemos que aplicar el mismo truco de David porque lo que hacemos es lo que vamos a hacer es parecer que somos expertos pero en realidad no vamos a ser expertos ¿por qué digo esto? porque para utilizar Linux en un sistema domótico no tienes que ser un experto pero a los ojos de los demás vas a parecerlo porque Linux no es más que un sistema operativo como Windows o como Mac o como sus propias movidas la gran diferencia es que no goza de tanta popularidad y por eso a mí me sorprende que la gente cuando me ve a mí escribiendo cuatro comandos me dice joder este tío es un crack de Linux y yo le digo pero si tengo menos conocimiento que Neymar en Linux como ya soy yo un experto y claro esa es la sensación que nosotros tenemos que tener y por eso cuento esta historia al final es que nosotros tenemos que ante los ojos de los demás por escribir cuatro comandos vamos a parecer unos expertos pero en realidad nosotros vamos a asumir que no es tan complicado o sea es que yo al final en mi día a día con mi servidor domótico ejecuto diez comandos no ejecuto más diez, doce comandos porque yo no necesito absolutamente nada más yo no tengo cien contenedores corriendo en mi en mi docker yo tengo los en mi servidor domótico yo tengo los contenedores necesarios para que mi sistema domótico funcione y no tengo que saber ni aprender los ochocientos mil comandos que hay de de Linux porque con esos diez es más que suficiente para lo que necesitamos hacer con un sistema domótico entonces lo que quiero decir desde aquí es que que sé que 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 Linux pues nos puede al final bloquear cuando oímos hablar de de Linux muchas veces desconectamos al cerebro y y pasamos pero que es bastante más sencillo de lo que parece y al final lo que vamos a hacer es sota caballo y rey dentro de un sistema domótico no digo que luego tú quieras seguir investigando y avanzando y puedas hacer más cosas con con Linux pero para un sistema domótico no hay que hacer gran cosa sobre todo también porque trabajamos con Docker que eso nos facilita mucho la tarea y no tenemos que estar instalando movidas todo bien hasta aquí Lorenzo yo hasta hasta aquí perfecto vale porque te estoy dando aquí la tabarra me gusta hablar mucho a mí ya te veo pero una o sea yo te quería hacer dos preguntas una es tú siempre lo instalas sobre Docker sí no lo instalas directamente en la máquina o sea en el servidor no o sea yo siempre siempre Docker a ver con Home Assistant hay cuatro formas de instalar Home Assistant hay dos que son recomendadas y otras dos que recomiendo no tocarla ni con un palo vale las dos que recomiendo es una la de Home Assistant OS que es el sistema operativo que al final es una imagen y lo único que haces es flashear pues una tarjeta SD lo puedes hacer a través de una máquina virtual y digamos que el Home Assistant OS se apodera de tu servidor es decir tú compras un NUC instalas a través de Home Assistant OS que se puede instalar y él se apodera de tu NUC no puedes instalar nada más es decir si el día de mañana quieres instalar NetsCloud no puedes si quieres instalar Pihull no puedes a no ser que lo instales a través de Home Assistant de su interfaz por lo tanto esa opción para mí no es válida porque yo quiero tener control sobre mi servidor quiero utilizar mi propio sistema de backups quiero utilizar mis historias si quiero tener más usuarios ¿por qué no voy a tener más usuarios? y la segunda opción que recomiendo es Home Assistant Container que es a través de Docker que es digamos donde tienes el control no sufres la avería mental que te pueden producir las otras dos que no es que eso es como la lengua de Mordor no hay ni que mencionarlo vamos a olvidarlo esas dos vamos a pasar y para no dar ideas a nadie que se confunda nada o Home Assistant no ese que esa es la ideal para gente que se está iniciando te metes ahí para probar pero enseguida vas a querer cambiar porque al final el Home Assistant no ese en realidad lo que hace es dockerizado también lo que pasa es que en vez de tú coger y tener el Docker Compose y ejecutar pues oye yo quiero esta herramienta quiero esta otra quiero esta otra te metes a través de la interfaz gráfica de Home Assistant y vas instalando add-ons vas instalando componentes claro que pasa que son cosas muy específicas para están hechas esas imágenes son específicas para Home Assistant y él se encarga de todo de actualizar de gestionar todas esas contenedores todas esas imágenes lo actualiza todo y tú es transparente cuando ya te gusta un poquito más cacharrear lo ideal es pasar a Home Assistant container y una pregunta respecto porque ahora me ha venido a la cabeza se actualiza muy a menudo Home Assistant muy o sea con mucha frecuencia sí te voy a decir que bueno de hecho claro al ser el segundo proyecto open source del mundo pues imagínate la frecuencia de hecho todos los meses sacan una versión con mejoras pero bestiales de hecho en los últimos en el último año ha sufrido una gran transformación Home Assistant se ha notado que cada vez esto está creciendo más y sí así que mínimo al mes hay tres o cuatro actualizaciones a ver no hay que actualizarse siempre yo lo que hago es siempre de hecho perdón dentro de de mi formación lo que hago es cuando hay una nueva versión yo doy una charla y explico las novedades de de Home Assistant e intento actualizarlo una vez al al mes de hecho utilizo web tower para que me avise una vez al mes con todas las imágenes que hay y yo ya me meto y hago las tareas de administración una vez al mes del servidor domótico ya está y la actualización es muy traumática quiero decir que te ha pasado alguna vez que te haya tumbado todo o no normalmente son muy retrocompatibles una versión con la anterior totalmente compatible lo único que te puede llegar a esto como pasa al final como todo está digamos la versión oficial todas las integraciones y todo lo que te permite interactuar con los diferentes dispositivos de diferentes marcas oficiales y luego están las extraoficiales puedes tener problemas con las extraoficiales ahí sí pero si tú te riges bajo los estándares que son más que suficientes de Home Assistant jamás he tenido ningún tipo de problema de una actualización a otra ahora claro si ya empezamos al final siempre hay que dirigirse a la documentación oficial de Home Assistant eso es fundamental y allí te indican las cuatro formas dos que no hay que no hay que tenerlas en cuenta las dos formas que tenemos de instalar Home Assistant si tú sigues esas reglas no vas a tener ningún tipo de problema o sea ninguno de ningún tipo ahora si ya empiezas a hacer como suelo ver de no yo quiero la container pero quiero los addons y quiero meter esto sabes que tarde o temprano eso va a explotar por algún sitio y fundamental a la hora de montar la de container lo que hacemos es un volumen externo es decir creamos un volumen y allí tenemos toda la configuración por lo tanto ese directorio te lo copias te haces una copia de seguridad y siempre vas a tener tu sistema domótico tu Home Assistant con todas las automatizaciones guardado y a buen recaudo o sea eso no no ha habido ningún problema de momento vale pues ya tenemos ya hemos montado el servidor con Linux sabemos que no tenemos que ser un experto que con parecerlo es suficiente tenemos Home Assistant instalado y vamos a ver los dispositivos domóticos y es que los dispositivos domóticos aunque ya se puede intuir se pueden clasificar en dos grandes grupos y para ver el primer grupo quiero hablar de también otra noticia que ha surgido este año para primavera del 2022 y yo la leí en un no me acuerdo en qué página americana y contaba la historia un tío que se llama Jack el típico este americano de esos que duermen con el revólver debajo de la almohada pues bueno este tío cogió un día se levantó y bueno le gusta mucho el café tenía su sistema domótico bien preparado y él por la noche lo que hacía era dejaba su máquina de café y su sistema domótico ya se encargaba de encender la cafetera y hacer café mientras él se despertaba y claro esa mañana que se levanta y nada que no hay café no hay olor al café el tío mosqueado bueno pues habrá fallado algo que puede pasar falla un dispositivo o alguna automatización vale desayunas ya se baja al garaje ve que la luz de la escalera no funciona se empieza a mosquear intenta abrir la puerta del garaje no la abre la tiene que abrir como los salvajes sigue mosqueándose se va al curro contesta a los e-mails no sé qué y decide entrar a ver qué leche le está pasando a su sistema domótico pues imagínate la cara de Jack cuando se entera que la empresa que está detrás de su sistema domótico Insteon se había evaporado o sea desapareció para siempre sin dejar rastro y esto claro que desaparezcan las empresas pues la verdad que no es ninguna novedad quien se acuerda de Terra de Galerías Preciados de Diario 16 las empresas van y vienen claro pero cuando esto tu sistema domótico depende de una empresa esto ya no hace tanta gracia y Insteon cerró en abril del 2022 de hecho el CEO cuando pasó esto borró hasta su LinkedIn ¿sabes? se piró dijo yo aquí hago bomba de humo y se fue vale y que si una empresa se quiebre o se vaya a la ruina pues bueno se puede llegar a entender y puedes llegar a ser hasta normal lo que ya no es tan normal es que no sea la única porque tengo datos de que otra empresa Redlock afiliada de Google en el 2016 también desapareció Charter 2020 o SmartThings de Samsung en el 2021 todas estas empresas dejaron tirados a sus clientes y esta es la razón por la que cuando vas a comprar un dispositivo domótico tendrías que preguntarte en cuál de los dos grupos pertenece los que dependen de los fabricantes y te pueden dejar tirado y los que no porque cuando tu sistema domótico depende de los fabricantes como el de Jack el malogrado Jack corres el riesgo por un lado que si cierra la empresa como ha pasado o que se jubila el CEO o los servidores se caen tu sistema domótico va detrás otra cosa muy importante es que enviar los datos a una selva de Vietnam a 10.000 kilómetros de distancia aparte de que es un absurdo teniendo la bombilla a un metro tuya tener que comunicarte con un servidor que está a 10.000 kilómetros aparte de eso es que es mucho más inseguro que si no salen de tu casa y luego el tema de la privacidad o algo que no tenemos en cuenta que tú tengas sensores metidos en tu casa que te detecten cuando vas por el pasillo cuando vas al baño cuando abres la nevera pues hombre a mí no me hace mucha gracia que ellos sepan cuando como galletas o cuando voy al baño cuando me levanto y esta es la razón por la que antes de comprar cualquier dispositivo domótico tendríamos que preguntarnos si es dependiente de los fabricantes o no de los dispositivos independientes voy a hablar más adelante pero aquí surge una duda y es lo que has preguntado tú antes ¿vale? y qué pasa con el Alexa el Google Home y todos estos dispositivos o los que ya tengamos dispositivos de Philips de Xiaomi ¿qué hacemos con todo eso? los tiramos al contenedor a un contenedor del punto limpio ¿qué hacemos con todo eso? bueno al final yo pienso que un sistema domótico libre independiente totalmente independiente pues falla pues igual que puede fallar por ejemplo el comunismo que sobre la teoría todo es muy bonito pero que luego la realidad es otra porque muchos ya partimos de dispositivos que hemos comprado en el pasado y no solo dispositivos también partimos de electrodomésticos que se conectan a internet y que dependen de los fabricantes y hablando mal y pronto sería una gilipollez tener que tirar todos y renovar todos simplemente porque queramos tener un sistema domótico independiente y si bueno si alguien que está escuchando esto al final es un talibán de los sistemas domóticos independientes y lo va a tirar le pasa mi teléfono Lorenzo que a mí me interesa ¿vale? entonces ¿qué hacemos con todo eso? bueno pues las soluciones que Home Assistant aparte de ser compatible con dispositivos independientes también es compatible con todas las marcas de dispositivos que dependen de los fabricantes por lo tanto no vamos a tener que tirarlos es compatible bueno con Phyllis Hugh con Prosegur las alarmas con Amazon con Vox con Nest con Lirobot KNX Legrand LG Renault Tesla con Yamaha o sea las integraciones que tiene son bestiales tiene para todo y esto que es lo que nos permite al final es nos permite poder tener una aplicación donde poder controlar dispositivos sean de la marca que sean y así olvidarte de tener que utilizar la aplicación para cada uno de ellos es como hablaba antes con el tema del Fire TV es decir en un mismo sitio vamos a poder controlar todo de la marca que sea algo también muy importante que es lo que he dicho antes que vamos a poder crear automatizaciones para que los dispositivos de diferentes marcas interactúen entre ellos cosa que con su aplicación tú no puedes hacer si tú tienes una aplicación de Philips no puedes interactuar con una de Xiaomi con Home Assistant sí que vas a poder hacer y aunque vamos a seguir dependiendo de los servidores y de internet podrás tenerlos todos integrados dentro de Home Assistant hasta que la empresa o el dispositivo reviente es decir lo vamos utilizando y ya está y luego no hay que olvidar de que hay aparatos eléctricos y electrodomésticos que sí o sí van a depender de los de los servidores me refiero al robot expiradora a yo que sea el frigorífico a la lavadora inteligente que se conecta a internet o incluso el coche el Tesla y esto muchos de estos dispositivos los vamos a poder integrar a Home Assistant pero es que además gracias a esto a que nos da esta flexibilidad Home Assistant se pueden hacer cosas tan locas como que mientras estás desayunando si tienes un coche que es compatible con Home Assistant que en el altavoz te diga en el Alexa o en el Google Home te avise que salga 10 minutos antes porque hay que echar gasolina al coche ¿sabes? o que el robot de aspiradora salga a limpiar cuando no haya nadie en casa son cosas que nos permite gracias a que Home Assistant podemos aglutinar todos esos dispositivos que son dependientes de los fabricantes y que no quedan más remedios que hacerlo aunque lo ideal siempre sería tener un sistema de eumótico totalmente independiente para que no nos deje tirados pues como le pasó a Jack con Istéon una pregunta ¿hay suficientes electrodomésticos dispositivos etcétera que sean completamente independientes de los fabricantes? quiero decir bombillas seguro porque bombillas ahora ya hay de todo pero hace unos años no tantos tenías las de Philips y tenías que poner el hub de Philips y al final aquello era un verdadero infierno hay dispositivos aquí hay que diferenciar entre dos dos cosas Wi-Fi y Zigbee cuando hablamos de Wi-Fi hay dispositivos bastantes no todos porque bombillas aunque ahora hablaré de cómo podemos independizar los dispositivos pues una bombilla es más complicado tiene que venir digamos independizado de fábrica es decir no es tan sencillo porque la electrónica que lleva dentro y desmontar una bombilla no es tan complicado eso estamos hablando respecto a Wi-Fi independizarlos es bastante más sencillo pero relés y pulsadores de pared y todo eso sí que hay suficiente cuando hablamos de Zigbee directamente los dispositivos son independientes porque el Zigbee se comunica en una red que se monta dentro de tu casa y lo único que tienes es un concentrador no necesitan salir fuera de tu casa a un servidor externo siempre y cuando utilices unos concentradores Zigbee que sean independientes porque luego están los concentradores por ejemplo de Philips o Ikea tiene y para controlar eso vas a tener que trabajar a través de la nube ahora mismo de estos dispositivos que hablo yo son todos a través de Wi-Fi porque la gran mayoría de dispositivos que vamos a encontrar de estos los que tenemos heredados son Wi-Fi los Zigbee aunque no aunque se presente y hace tiempo que ya llevan conviviendo con nosotros poco a poco van entrando y eso sí que desde una primera desde un primer momento los podemos hacer independiente pero para Zigbee hay un buen cacao en cuanto a eso porque claro son muchos fabricantes muchos concentradores muchos protocolos y al final hay en cuenta unos que son compatibles otros que no es bastante lioso eso si quieres lo dejamos para otro capítulo pero una cosa una curiosidad que tengo yo que es brutal para qué quieren por qué o sea cuál es la razón de que un fabricante quiera que su bombilla se conecte con su servidor es que no lo termino de entender ¿qué hace falta? ¿para qué lo quieren? realmente es heredado es decir antes no existía ¿cómo primero para tú vender un producto a una persona que no no le gusta cacharrear no le gusta ¿cómo le dices tú que se monte un servidor? es decir al final eso necesita un protocolo de comunicación normalmente utilizan MQTT o utilizan en otros casos utilizan algún tipo de API pero claro tú necesitas un servidor para gestionar todo eso entonces claro como antes no había nada y tú no le podías obligar que para comprarte una 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 bombilla te te hagas y comprar un servidor y montarlo en tu casa entonces claro si querían vender tenía que decir bueno pues nosotros ponemos la nube tú te conectas a internet que eso es gratis en principio yo no voy a pagar nada pero te conectas a mi servidor y yo de mi servidor claro eso al final tiene los pies los días contados claro tiene los pies cortos porque claro si yo te compro un relé que me cuesta 10 euros y que tiene una vida útil de 10 años y durante 10 años voy a estar utilizando tu servidor gratis no tiene o sea no me salen las cuentas a mí que un servidor no es barato pagarlo durante 10 años entonces mucho ojo con los dispositivos que dependen de los fabricantes porque te pasan como lo diste que al final o te pagas una suscripción o te montas tú tu servidor pero eso tiene los días contados vale vale entonces vamos a pasar al segundo al segundo tipo que son los dispositivos independientes y aquí hay que hablar de un concepto que que casi todos los aparatos eléctricos de una casa tienen dentro y eso son los chips programables y eso lo tiene el juguete del crío y la televisión de 55 pulgadas y son los encargados al final de que hagan cosas es decir cuando tú pulsas un botón que los aparatos hagan cosas y esos chips que llevan dentro se llaman microcontroladores y todos los dispositivos domóticos también llevan uno esto es importante entenderlo este concepto para lo que voy a explicar luego antes he hablado del comunismo mira hay una cosa que yo quizás es porque me estoy haciendo mayor antes yo creo que era más radical pero ahora en serio yo creo en las personas de hecho mejor dicho creo en las ideas de las personas creo que se puede sacar cosas buenas de todo de la religión y eso que yo no soy muy religioso del comunismo o del capitalismo y por eso pues cuando hay una obra benéfica pues intento aportar o defiendo lo público y también entiendo que las empresas privadas quieran ganar cuanto más dinero pues mucho mejor y ¿por qué cuento esto? porque los sistemas domóticos pasa algo muy parecido hay dispositivos que en serio parecen una obra divina del señor porque cuando lo ve funcionando parece un milagro y luego contaré un ejemplo luego están los dispositivos independientes que no te necesitan de los fabricantes para funcionar y por último los que dependen de los fabricantes los que he hablado antes los que dependen de fabricantes y de internet y al igual que en la vida pues deberíamos de fijarnos en todo lo bueno ya sea la ideología o la creencia un sistema domótico tiene que hacer lo mismo porque debe coger lo mejor de cada tecnología porque así lo que conseguimos es tener un sistema domótico flexible es como lo que decías tú antes de Linux o de Windows es decir si tú te sientes a gusto con esto ¿por qué voy a tener que cambiar? ¿o por qué voy a tener que hacer ese cambio si realmente yo trabajo bien así? pues con los sistemas domóticos pasa lo mismo y eso nos va a permitir tener dispositivos domóticos que los vamos a crear nosotros mismos en situaciones donde el mercado no tiene ninguna solución donde no vamos a tener ninguna solución de estos dispositivos voy a hablar ahora en un rato luego que aunque te quedes sin internet lo más básico de tu casa siga funcionando porque utilizas dispositivos independientes para lo básico luces, motores seguridad de tu casa y luego tienes los aparatos que dependen de los fabricantes los que hemos visto antes al final todos estos que puedan estar integrados en Home Assistant y este es uno de los grandes o el motivo principal porque por el que mi sistema domótico conviven estos tres tipos de digamoslo de tecnologías dispositivos hechos por mí dispositivos que dependen de los fabricantes y dispositivos independientes vamos a meternos con los dispositivos independientes ¿cómo podemos hacer que un dispositivo dependiente de los fabricantes se convierta en uno independiente? antes de decir cómo podemos hacerlo tengo que avisar que no todos los dispositivos que hay en el mercado pueden hacerse independientes es decir que no dependan de los fabricantes ni de internet solo unos elegidos por sus características técnicas tienen este privilegio vamos a volver al concepto ese de microcontrolador porque lo tienen un juguete de un niño lo tiene la televisión y lo tienen los dispositivos domóticos y la única forma de hacer que un dispositivo sea totalmente independiente es modificando el programa que lleva dentro ese microcontrolador cuando nosotros cogemos el mando de la tele ¿qué es lo que hacemos? damos un botón y cambia de canal cuando pulsamos en el juguete de un niño ¿qué hacemos? pulsamos un botón y suena una música o hace algo y eso lo hacemos gracias a un microcontrolador en los dispositivos domóticos pasa algo muy parecido y es que dentro de ese microcontrolador lleva programado a donde se tiene que conectar ese dispositivo es decir conéctate a esta IP o a este host o a lo que sea que está en este servidor e interactúa con él envíame las órdenes toma estas órdenes entonces lo que vengo a decir es que si conseguimos modificar ese código que hay dentro podemos hacer que en vez de que se comunique con el exterior con un servidor que está afuera que se comunique con nuestra red local con nuestro servidor con Home Assistant y claro aquí es cuando empiezan la gente ya me estás hablando de programación de microcontroladores que tengo que modificar el programa o sea déjame en paz y claro aquí es donde entra en juego una de las herramientas es muy sencilla de utilizar que se llama Tasmota es una herramienta gratuita es open source sin licencias y se integra ya viene integrado dentro de Home Assistant es compatible con muchos dispositivos y marcas no todos pero hay una gran cantidad de sensores de enchufes bombillas termostatos de todo y no depende de internet ya que solo se comunica a través de la red wifi de tu casa y para cambiar el programa que llevan dentro ese microcontrolador no tenemos que ver ni una línea de código porque es súper sencillo lo único que hacemos es ese dispositivo domótico que queremos hacerle independiente lo conectamos a nuestro ordenador a través del USB cargamos un firmware que es un código ya compilado que es un binario y ya está y es que no tenemos que ni que instalarlos nada en nuestro ordenador porque tenemos una página web donde nos metemos y allí tenemos podemos ya cargar ese firmware que se descarga directamente de internet y nos olvidamos de las plataformas y aplicaciones del fabricante porque todo funciona con Tasmota y dejamos de depender de los fabricantes de sus servidores y de sus aplicaciones y seguiremos teniendo dispositivos dependientes y los que no podamos flashear o no podamos cargar con Tasmota pero tendremos ya una gran parte de dispositivos sobre todo digamos sistema domótico básico donde tengamos las luces tengamos motores de las persianas que si nos quedamos internet que podamos hacer las cosas básicas de nuestra casa de forma automática vale entonces estos son los dispositivos dependientes y ahora vamos a hablar de los dispositivos esos que son parecen obra del del señor yo la verdad es que no soy una persona muy o sea no soy muy espabilado bastante siempre lo digo que soy bastante cortito en temas de tecnología no soy un gran programador no soy ningún experto en linux de hecho yo para estudiar era muy mal estudiante tuve que sacarme la carrera con 25 años o sea me costó muchísimo y por eso yo creo que también me ha costado muchísimo el crear mi propio o tener mi propio sistema domótico y al final si digo si cuento esto es porque voy a contar una historia que la gente dice este tío es un experto y no para nada o sea no pretendo ni serlo ni lo soy ni nada y es que cuando fue en el 2020 cuando todo el tema de la pandemia mi mujer y yo nos compramos una casa un bungalow y era nuestra primera casa y antes siempre habíamos vivido de alquiler y bueno cuando vino claro tiene muchas ventanas y tal digo bueno vamos a poner toldos pero que sean motorizados ya que voy a empezar a automatizar pues por lo menos que sean motorizados y claro se presenta aquí el de los toldos y yo como soy un flipado me dice oye te voy a poner los toldos que me voy a utilizar vale que quieres pulsador o mando a distancia y dije a mí me la vas a dar con el pulsador no no a mí pues me mando a distancia claro pensando que yo iba a ser capaz de hackear el protocolo estos toldos son sonfi que iba a ser capaz de hackearlo claro cuando a mí me dan el mando me pongo a investigar aquello los de sonfi serán cualquier cosa pero tontos no son bueno eso claro lo tienen todo capadísimo si tú quieres controlar un un toldo o una persona sonfi un motor sonfi que que trabaja con el protocolo sonfi yo tienes que pasar por caja es decir tienes que comprar su controlador automótico que se llama Tajoma que te cuesta 400 euros ya está no no hay más no hay más más tu tía claro yo me quedé con una cara de tondo diciendo a ver que controlar los toldos con el mando bueno es un avance pero claro cuando tienes todo que empieza a ir automático que te ha que estar pendiente del mando pues la verdad que no me hacía ni gracia y aquí es cuando empecé ya a investigar una de las herramientas que a mí me bueno me tienen loquito y se llama bueno ahora diré cómo se llama esta herramienta bueno voy a contar lo que pasó o sea claro yo empiezo ya a ver cuáles son las opciones veo que eso no es ninguna opción yo no quiero tener otro aparato más solo para controlar los toldos y además que cueste ese dineral y empiezo a investigar y me meto en Wallapop y veo un mando exacto igual que el mío y que me costaba 30 euros y dije ah pues mira lo voy a comprar pensando en una cosa al final un mando que son botones pulsadores es decir es como un interruptor tocas o no tocas son contactos y dije bueno pues le pongo unos relés e intento simular que alguien está pulsando porque al final es eso juntar o no juntar y eso lo puedes conectar a un arduino o lo puedes conectar a una placa que se llama SP8266 que tiene la capacidad de conectarse a la red wifi claro esto se puede programar a través de como si fuera un arduino con C, C++ pero claro a mí no me hacía gracia tener un montón o un dispositivo que tuviera que mantener con programación y fue cuando descubrí una herramienta que es SP Home esta herramienta lo que te permite es bueno para que para que te hagas una idea es si tú para conectar un microcontrolador SP a la red wifi necesitas utilizar 30 líneas de código y saber qué es lo que tienes que hacer validar SSID y tal no sé qué y esperar a ver que se conecte para que de poder hacer cosas pues con SP Home directamente lo haces a través de un archivo de configuración en YAML que son tres líneas donde pones wifi dos puntos haces la tabulación correspondiente pones el SSID y pones la contraseña y ya está conectado ¿qué es lo que hace esta herramienta? tú le pones eso y él por debajo ya compila todo el código necesario para que se conecte a la red wifi ¿vale? entonces no ves ni una línea de código en C++ solo te basas en archivos de configuración y puedes conectar cientos de sensores de una manera súper sencilla con archivos de configuración ¿para qué sirve SP Home? pues SP Home a mí me sirvió para controlar los toldos y no tener que pasar por caja y pagar 400 euros pero lo que nos facilita es nos da solución a todos esos digamos problemas o situaciones donde el mercado o los fabricantes no tienen una solución y estamos hablando de situaciones como la que he hablado la que he dicho de los toldos o que por ejemplo tu casa te pueda llamar por teléfono si se queda sin luz o que puedas medir la temperatura el pH o todo lo que quieras de un acuario que es complicado tener un dispositivo de ese tipo sin tener que pagar un dineral o algo que es muy curioso que ese proyecto lo vi en internet hicieron con unas galgas de peso medir cuánta cerveza queda en la despensa para que si te queda poca claro para que si te queda poca automáticamente lo añada a la lista de la compra son cosas que no vas a encontrar en el mercado y que si se las encuentras son muy raras y van a costar un dineral y que gracias a esto con un poquito de electrónica que es soldar cuatro cositas y tener cero de conocimiento de programación porque son archivos de configuración te puedes fabricar y claro son bestialidades lo que se ven por ahí un montón de proyectos muy muy interesantes y todo adaptado a tus necesidades sobre todo y esta herramienta es el sepejón a mí me dejó flipada y bueno de hecho es tan flipante esta herramienta que ¿sabes quién la adquirió? Home Assistant claro se hicieron un cargo de también era de no sé qué acuerdo llegarían pero la adquirió y ahora forma parte del ecosistema de Home Assistant y tiene totalmente integración y vamos aquí es donde ya me paro con ese mejón porque si me da rienda suelta vamos yo sigo hablando aquí oye una pregunta y para a ver yo siempre he querido meterme en esto pero o sea siempre me he querido meter me refiero a automatizar mi casa yo ahora mismo solamente tengo cuatro bombillitas y cuatro tonterías que no se le puede llamar a eso automatizar una casa sino que no tengo que levantarme a apagar la luz simplemente eso pero por ejemplo sí que tengo dos aparatos de aire acondicionado que claro a mí sí que me gustaría eso automatizar vale los aires acondicionados como lo tienen mando sí por IR ¿no? por infrarrojos sí vale a ver aquí pasa igual que con todo ellos te pueden poner no sé qué marcas serán pero seguramente te puedan instalar un módulo algún tipo de módulo wifi que se conecte a su nube claro por supuesto en el mejor de los casos incluso tienen algún tipo de 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 API local que se pueden conectar o cualquier historia y y hacerlo a través de ellos la opción es tienes exactamente la misma opción que me pasó a mí con los con los toldos es decir una de dos o coges un mando y lo abres y sueldas ahí uno relés ahora si quieres cuando termine te enseño mi chapuza que sigue funcionando y ha estado todo el verano claro funcionando y bueno eso o si no quieres tocar los mandos puedes hacerlo directamente por por hay una librería IR no me acuerdo ahora como se llama que es compatible con un montón de de fabricantes y simula la los comandos que se envían entonces con colocar un modulito de IR a un SP8266 y cargarle un código tú vas a simular como si tienes un mando claro en el momento que tú tienes eso ya lo puedes conectar a tu red wifi lo puedes activar desde donde quieras y estamos hablando que el coste de una plaquita de esta pues son 3-5 euros y un módulo de IR no costará ni un euro entonces por 4-5 euros ya lo tienes resuelto eso en realidad es que ahí sí que quiero decir ahí en el momento que metes la calefacción y metes ese tipo de cosas es cuando realmente sí que puedes o sí que entiendo yo que es la automatización de verdad mientras tanto pues lo que te digo encender una bombilla pues eso sí pero tú piensa también no solo pienses en eso piensa también en todos los dispositivos que tenemos en casa que consumen por ejemplo la lavadora aunque tú la tengas apagada solo por tenerla enchufada consume yo tengo un enchufe que se apaga solo cuando a las 11 yo apago un montón de cosas en mi casa para que no dejen de consumir al final eso se llama el consumo fantasma estamos a ver estamos hablando que no te vas a ahorrar 50 euros al mes pero que al final del año yo lo tengo calculado yo tengo calculado que más o menos me ahorro entre 150 y 200 euros lo que me ahorro al cabo del año si consigo apagar todo eso pues ya se nota claro al cabo en un año lo puedo lo puedo ahora claro si cuando hacemos eso pues sí que se nota y eso lo conseguimos con las automatizaciones claro decimos a las 11 de la noche lo que tenemos que hacer es apagar todos esos aparatos en la televisión con el LED todo eso entonces ahí sí que lo notamos y luego también las luces si tienes diferentes habitaciones o tienes diferentes plantas y no sabes si te has dejado una luz encendida pues para adelante y luego combinación con sensores de presencia o con es que luego ya hay muchas tecnologías porque estamos hablando por ejemplo de beacons que son bluetooth que te pueden localizar en interiores y tú tienes dentro de cada estancia un SP32 que tiene bluetooth low energy y él te va detectando donde está según la señal actualmente digamos que la pelota ha empezado a rodar se va haciendo grande todavía no es grande pero se va haciendo grande porque todo esto que te estoy hablando ahora mismo ha salido hace nada hace unos meses y lo del tema de visión artificial yo lo llevo probando también unos meses y ya han salido varios varios programas que se pueden integrar con Home Assistant y que te permiten detectar a personas a gatos a animales la matrícula de tu coche para que lo tengas tú en en tu garaje y que claro si detecta un coche va a abrir pues si pasan muchos coches pues te va a abrir pero si te detecta tu matrícula y es tu matrícula que te abra todo eso vivimos digamos en un momento dulce a mí me recuerda mucho al momento de finales de los 90 principios de 2000 donde la burbuja de digital y todas las startups y todo eso me recuerda a todo esto porque se está viviendo un caldo de cultivo entre la inteligencia artificial la visión artificial la domótica que que claro esto va va a eclosionar en un momento y de hecho ya está ahí ya está está muy presente y luego otra cosa que te iba a preguntar el cost porque claro una vez ya te metes a dices voy a automatizar todo lo automatizable en mi casa enchufes todo lo que es la iluminación todo lo que todo lo que quieras claro ahí te vas a meter un poco en un dineral de comprar cosas o hay productos que son realmente económicos a ver hay productos que son realmente económicos de hecho bueno ahora hemos pasado el Black Friday este y encontrabas en relés pues muy barato por me parece que eran dos los Selly que son los que yo suelo utilizar casi siempre de wifi estamos hablando por 12 euros dos o algo así seis seis ocho diez euros puedes encontrar eso claro si luego tú te vas a marcas como Xiaomi o Acara o Philips ahí el precio se dispara y uno de los problemas que existe por ejemplo en la tecnología Zipbi es que los precios están más caros que en tecnología wifi pero vamos al final por supuesto como todo te vas a tener que dejar el o sea vas a tener que comprar dispositivos pero no es una inversión como pueda ser otros sistemas automáticos como KNX donde tienes que hacer una inversión seria de verdad aquí no estamos hablando de eso y sobre todo al final esto es progresivo es decir hoy me compro este Black Friday me voy a comprar no sé cuántos en navidades voy a comprarme no sé cuántos y luego ya para mi cumpleaños no sé cuántos y vas pensando es muy importante también antes de comprar pensar que eso nos ha pasado claro te metes ahí en Aliexpress o te metes en Amazon y yo tengo dispositivos por ahí que digo bueno y esto en cuando lo voy a utilizar si no tiene mucho sentido entonces es muy importante planificar antes pensar y bueno en realidad lo más importante de todo bajo mi punto de vista es tener un sistema domótico que sea robusto es decir que realmente de lo que te preocupe por eso hablaba yo de Linux sí hay que darle importancia pero no tienes que ser un experto un servidor sí un NUC vale perfecto pero tienes que tener una confianza plena en que no vas a gastar tu tiempo en configurar en digamos en gestionar el servidor sino que si dedicas el tiempo a eso no lo dedicas a lo realmente divertido porque vale eso es muy divertido porque cuando entiendes lo que estás haciendo con Docker es súper divertido y te permite hacer muchas cosas y Linux también te lo pasas muy bien pero realmente donde nosotros no lo pasamos bien es en pensar vale mira voy a hacer esta automatización por ejemplo yo hace ya unos meses tengo una automatización que a las a las nueve y media de la noche en mi casa se conecta al Fire TV apaga la tele y suena por Alexa la de Casimiro y entonces mis hijos ya saben que se tienen que ir a dormir y claro a ellos todo eso les parece magia y bueno la satisfacción esa de que realmente te ven a ti como un experto y claro yo les digo pues esto es que no es tan complicado porque al final vuelvo a decir las automatizaciones son sota caballo y rey entonces es cuando empiezas a ver un mundo y empiezas a ver que se pueden hacer muchas cosas que puedes hacerte llamadas a Telegram para que algo tan simple como que tengas una fuga de agua yo he tenido un par en toda mi vida y me han destrozado la casa si ahora mismo yo ya tengo sensores de inundación y en el momento que capten algo de agua me pego un telefonazo vía Telegram a mi casa que te quede sin luz por ejemplo o que tú te vayas de vacaciones y que en tu casa simulen presencia con encendidos de luces o que te bajen los toldos para que la gente se crea que hay gente ahí dentro no sé hay un montón un sistema de alarma te pones a investigar con el el portero para abrir las puertas para si viene el de Amazon poderle abrir yo que sé cosas así y es cuando empiezas ya a desarrollar pero la base es tener el sistema bien montado y en el que confías porque como no confíes vas a estar wow y ahora esto eso es algo que me encuentro mucho en mis alumnos es decir es que yo vengo que cuando me iba de vacaciones me contaba todas las luces encendidas así no 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 confías en él y al final terminas abandonando claro o sea al final lo que tengas debajo o sea yo por eso a mí tener debajo Linux me da una confianza sabiendo que es una máquina que por mucho que le pase eso va a estar funcionando a menos que la apagues eso va a estar funcionando siempre es algo muy robusto y te puedes sobre todo lo que has dicho te puedes olvidar por completo de que debajo tienes Linux si encima montas Docker luego te puedes olvidar exactamente de lo que tengas ahí no te tienes que estar preocupando que si es un servidor en Ginex que ahora hay que hacer no sé qué hay que hacer no sé cuánto que cuando lo levantes la configuración te olvidas por completo de todo y tienes algo que es completamente estable sí y bueno y las versiones de Python que necesitas esta versión de Python o no sé qué es una locura no con Docker además con Docker Compose es que es instantánea dice venga actualizar pum 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 ya está lo tienes actualizado y a correr con la nueva versión de Home Assistant sigue todas las automotrizaciones sigue todo igual funcionando tú es transparente totalmente al final es eso dedicarle yo le dedico bueno le dedico un poco más porque al final pues me dedico a ello pero dedicarle una tarde o mucho un par de horas al mes para ver que está todo todo eso también es fundamental tener un buen sistema de backups para que si todo se va al garete pues que por lo menos tengas algo una copia por ahí que puedas rescatar y no pierdas todas las automatizaciones y todo lo que has hecho y hasta ahí luego es imaginar porque es que no sé es que es infinito yo lo veo lo veo muy parecido al tema de la programación cuando empiezas a programar y empiezas a descubrir librería framework que puedes hacer de todo o como estás ahora tú con RAS es decir ves ahí que ves en todos los sitios tienes un martillo en todos los sitios ves clavos pues yo lo mismo yo veo ahí en todos los sitios veo ahí esto lo puedo automatizar y esto y esto y esto o sea que se te abre un mundo claro yo no había caído yo en lo que es que no había pensado en el hecho ese del consumo fantasma que tienes claro si apagas todos los chismes todos los dispositivos que tienes en casa y sobre todo lo que dices tú si al final del año has conseguido un ahorro de 100 o 200 euros es que lo que hayas invertido en comprar enchufes en comprar bombillas inteligentes que puedas conectar a tu sistema domótico es que lo has amortizado en un año si si lo has amortizado al final es calcular cuánto es ese consumo pero vamos que seguro que tenemos todas las casas tenemos consumo porque al final el único electrodoméstico así que realmente hace falta es el frigorífico por la noche el resto tendría que estar todo apagado si si totalmente y el router vale pues el router para tener ahí que tu sistema domótico siga funcionando y ya está no necesitas nada más entonces todo eso se puede automatizar por no hablar también de los sistemas de seguridad es decir al final tú te puedes montar tu propio sistema de seguridad si eso te hace sentir más seguro pero claro si tú quieres tener un sistema de seguridad y tienes que pagar 50 euros al mes que creo que es lo que cuestan pues calcula cuántos dispositivos domóticos y servidores te puedes comprar durante un año pagando 50 euros al mes una barbaridad y puedes hacer un sistema de seguridad claro mucha gente también me dice no claro un sistema de seguridad es que tiene que ser muy fiable porque claro un inhibidor de señal a ver que yo entiendo que tengamos que tener seguridad pero al final hay que fijarnos también en las estadísticas y es algo también que yo eso lo he analizado yo me acuerdo que en el año 2019 hubo una alerta y de hecho todavía hay con el tema de la ocupación y tirando de estadísticas al final que a ti te ocupe en una casa te ocupe en tu casa es tan difícil como si tienes una bolsa con 10.000 canicas y metes la mano sin mirar y coges la única que es verde esa es la probabilidad de que tu casa sea ocupada si a ti te hace sentir seguro tener un sistema de seguridad por eso perfecto pero a mí personalmente prefiero tener crear mi propio sistema de seguridad que yo controle y que no solo me sirva para la seguridad de mi casa sino que si por lo que sea mis hijos salen fuera de casa que me pueda avisar que oye ya están en casa o mi mujer llega y abre la puerta del garaje ya ha llegado Irene que se llama mi mujer a casa y pueda estar tranquilo lo puede hacer una segunda vida ese sistema de seguridad no solo para seguridad cuando sé que es complicado que esto pase en mi casa que me ocupe no hombre lo más probable es que te dejes alguna luz o varias luces encendidas que te dejes como tú has dicho que es una de las cosas que me suele suceder a mí muy a menudo la nevera abierta que te dejes la otra un grifo o sea lo más normal es que tengas un despiste y para un despiste cualquier sistema de seguridad de los que normalmente anuncian en televisión o donde sea esos no te van a dar esa solución lo tuyo sí además tú lo puedes personalizar exactamente a la medida que tú quieras porque a lo mejor para pues yo que sé para cualquier empresa de estas que los armarios de tu casa estén abiertos no es nada importante pero a lo mejor a ti sí que te importa por la razón que sea entonces esa posibilidad que siempre cuento yo de en el caso de linux pero en el caso que tú estás contando exactamente igual de personalizar lo que tú estás haciendo exactamente a tu medida y sobre todo tal y como lo estás contando tú que parece que sea fácil fácil no lo siguiente pues hombre eso no te lo va a dar nadie sí sí a ver que luego al final esto es como todo es decir hay que dedicarle tiempo o sea no conozco a nadie que haya automatizado su casa sentado en el sillón igual que no conozco a nadie que haya aprendido linux sentado en el sillón viendo la tele eso no funciona todavía no estamos en matriz o sea hay que dedicarle tiempo pero yo siempre les aconsejo a todo el mundo que lo primero que te tienes que centrar es en en el sistema automático es decir hazlo funcionar y déjalo estable una vez que lo tengas estable a disfrutar automatizando y a entender y a comprar cocharritos y ir automatizando ir poniendo una cosa tras otra y hay algo mucho también muy importante y es que y es una advertencia para todo el mundo y para ti también Lorenzo y es que cuando te acostumbras a que tu casa esté automatizada como en algún momento falle puede fallar los ordenadores fallan es cuando realmente vas a apreciar lo que significa porque cuando tengas que volver otra vez tú a apagar la luz o a bajar los toldos de forma manual o las persianas o lo que sea es cuando realmente valoras y sobre todo que tu familia por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí mi familia ya está acostumbrada a todo esto y entonces claro no le dan mucha importancia salvo oye nos ha bajado el toldo ¿qué le ha pasado? y que digo pues coge el mando y lo bájalo pero eso no va automático hasta que hasta que cuando ven que hay algún error o algo así dicen oye ¿qué pasa? no se acuerdan pero es muy fácil acostumbrarse a la a todas las las automatizaciones en casa y luego es muy difícil vivirse en ello sí a ver o sea quiero decir yo a nivel de casa no pero a nivel de muchas de las cosas que hago y que publico y que lo tengo todo automatizado que quiero decir que hay cosas que las tengo programadas se publican en un sitio y luego automáticamente se publican en otros sitios mira si alguien ha mencionado algo sabes que tengo muchas automatizaciones hechas cuando una falla para mí es una catástrofe claro claro porque digo ostras ¿y ahora qué hago? no sé exactamente o avisos o todo este tipo de cosas entonces claro sí sí no no eso eso es brutal eso es brutal sí sí pues lo mismo pasa con esto además que engancha es lo que decía antes tienes un martillo y ves clavos por todos los sitios clavos aquí por todos los sitios me falta solo automatizar a mis hijos para que saquen la basura pues nada bueno Lorenzo oye yo puedo tirar aquí otra hora si quieres no 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 porque pero no por nada sino porque te voy a explicar estoy viendo yo mi mini PC y tengo ahora ya la obsesión de meterle el Home Assistant por tu culpa pues sin nada y además con con Docker para adelante sí 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 no hombre indudablemente indudablemente oye muchísimas gracias Luis nada Lorenzo gracias a ti hombre por darme la oportunidad que va que va gracias a ti por venir hombre a ver si ahora todo el mundo se anima con el tema de las automatizaciones bueno con el tema de yo creo que la parte importante es lo que tú has dicho poner la máquina a andar poner el Home Assistant a funcionar y una cosa detrás de otra eso es lo primero sí sí es fundamental ponerlo bien dejarlo estable y una vez que lo tienes estable es automatizar automatizar y automatizar no queda otra y no no volverse muy loco con lo que hay por ahí que la gente hace proyectos impresionantes es que es impresionante pero no hay que perseguir los objetos reluciantes al final en realidad nosotros necesitamos cuatro cosas y a partir de ahí hacerlo crecer es que es así claro claro pues nada oye cuenta si quieres dónde pueden encontrarte y pues me pueden encontrar en programalfacil.com que es donde donde estoy ahí hay una lista para de hecho hay un un minicurso de domótica y otro de arduino que son de los temas que hablo y yo no no suelo ir mucho por redes sociales ni nada de eso porque mi tiempo es muy limitado entre la domótica mi familia y y el trabajo no tengo más tiempo para para nada más y sí que ahí mantengo bastante contacto con la gente que está en la lista y suelo enviar un un correo al día contando mis historias y es la mejor forma de localizarme a través del email oye pues fantástico de nuevo muchísimas gracias por venirte y vamos hablando vale muchas gracias a ti Lorenzo chao venga hasta luego chao bueno espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que hayas disfrutado muchísimo de verdad es que es impresionante la masterclass de Luis del Valle que nos ha dejado aquí ya sabes saca bolígrafo y papel y empieza a apuntar como si no hubiera mañana si te ha gustado el podcast ya sabes deja ahí una reseña en ebox en apple podcast en spotify en amazon amazon music bueno donde salga donde tú quieras dejarla donde quieras dejarla donde quieras dejar tu valoración perfecto si me quieres dejar una nota un comentario una sugerencia bienvenido sea porque ya sabes que los podcasters y ahora que ya tengo carnet de podcasters ya lo puedo decir pues los podcasters nos alimentamos del feedback y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y nada más recordate que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en y por último y como te digo siempre recordarte que navidad son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con linux y la domótica mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo